Siento la pasión cuando despierto en la mañana Siento la pasión cuando despierto en la mañana El aroma de tu piel que dejaste pegado a mi almohada En aquel nido de amor donde saciamos nuestras ganas Siento la pasión cuando despierto en la mañana Hay algo en ti, mujer, que me tiende mal Eres tan perfecta que es realidad, no sé qué será No sé si es tu sonrisa o tu caminar Tus ojos que me hipnotizan, no puedo descifrar Dímelo, 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 ¿qué quieres que te haga? Siento tus olores que se quedan en mi cama Mi almohada, mi niña mimada Siempre me llama, toda la semana le cae Esa hermosura que parte la escena con la cintura Un cuerpo alegante y amarte de la aventura Si quieres revelarte locura sin pensarlo dos veces Cae, le colgarse y allí bajo la luna Desnúdate y sonríe con DJ y termina Haciéndolo de siempre conmigo amanecía No tengo que explicarte que no puedo encontrar Un mal falla en mi cuerpo, corazón y digo algo Hay algo en ti mujer Que me entiende mal Eres tan perfecta que es realidad, no sé qué será No sé si es tu sonrisa o tu caminar Tus ojos que me hipnotizan, no puedo descifrar Saben todo eres mi perdición, por eso no quiero a nadie a tu alrededor Besarte y besarte, esa es mi visión Buscarte y satisfacerte con pasión Y el castigo se le aplica para el camino y rica La que nunca se me quita hasta que se me debilita La que siempre participa y no se cansa Se vive la aventura, calope, bonanza Hablando la clara ya yo te esperaba Yo vuelo ese aroma y quiero saciar las ganas Y hacerte el amor dulce como miel Vamos a nuestro nido para calentar tu piel Sé con la pasión cuando despierto en la mañana El aroma de tu piel que dejaste pegado a mi almohada En aquel nido de amor donde saciamos nuestras ganas El acento, el acento, el acento, el acento Hay algo en ti mujer Que me entiende mal Eres tan perfecta que realidad No sé qué será No sé si es tu sonrisa O tu caminar Tus ojos que me hipnotizan No puedo descifrar Victor Frankie John Light Oscar Esther El Calais está en atrás Soportable record Hansel El Superd players El Superd אל Andy Touchdown season testimonies Oscar Week Hazel Touchdown Traduc septentr Fire ifer Promo Music, DR Music, Street Girls, Aguadilla, Touchdown Music, Ineo